Cumbia Nova Ven cómo te va mi amor, dime si estás lejos sin mí Las estrellas que ya no brillan, pues no estás aquí Me cuesta aceptar amor, que ya no habrá mañana que no llames más Adiós los sueños y las promesas han quedado atrás Ya no sale el sol de amor, quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza, que un día volverás a mí Las estrellas ya no brillan Si no estás aquí ¡Uhuh, ovo! ¡Sentiendo! ¿Y cómo te va, mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas tuyas no brillan, pues no estás aquí Me cuesta sentar, amor, que ya no habrá mañana que no llames más Abres mis sueños y las promesas, aunque tanto atrás, atrás, atrás Ya no sale el sol de amor, quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza, que un día volverás a mí Y a copa Oye, oye Y los éxitos siguen Con el famoso Lalo Y toda la organización Padrino de la cumbia Chévere, que chévere, que chévere Y escúchala Agustín Flores Y todos los padrinos de la cumbia Y para que la estrene Gerardo Bosso Sonido Zombie Y todos los padrinos de la cumbia Y todos los padrinos de la cumbia Y todos los padrinos de la cumbia Y le digamos de la cumbia Pero te dejé partir Y hoy me arrepentro A todos dios Que sin ti Soy feliz Pero Pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro que vivo para soñar E intento olvidar Fui yo quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Y si paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me envidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta No sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta No sé que duele Y los éxitos siguen Rudy y los padrinos de la cumbia Y que venga el saludo para mi carnalito El sentadito Beltrán Y toda la organización Nueva Era México y USA La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Y si paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me envidas una explicación Yo le digo a mi corazón Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta No sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta No sé que duele Y hasta clama Guerrero Publicidades Hernández Y publicidades El Buffy Cumbia Nova Cumbia Nova Y ahí en Nueva York, el infamoso Scrappy y la nueva era ¡Muchas a los bonitos! ¡Muchas a los bonitos! No estoy, de aquí a la luna, se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño, es más grande que el del sol Y eso lo fijo, con el alma enamorada Por ti en mi corazón, ya no cabe tanto amor ¡Muchas a los bonitos! Y una vez más, Kevin Tolibio, ahí en Manhattan, New York Y la nueva era ¡Chévere, que chévere, que chévere! Para el loco Barrera y su amorcito, Dizzi Estrada Cuando te preguntas cuánto te amo, no hay una respuesta para explicarlo Mi amor, ¿por qué es tan sublime? Que todo está nada para decirte De aquí a la luna, es tan corta la distancia Que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna, se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño, es más grande que el del sol Y eso lo fijo, con el alma enamorada Y por ti en mi corazón, ya no cabe tanto amor De aquí a la luna, es tan corta la distancia Que no puede compararse, con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna, se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño, es más grande que el del sol Y eso lo fijo, con el alma enamorada Porque en tu corazón, ya no cabe tanto amor Y nuevamente, el famosísimo Junior Y su pequeño Axel Yair, en New York Y su pequeño Axel Yair, en New York Y una más, con el inalcanzable Ignacio Gutiérrez Y Mario Osorio, en San Gregorio Chacapespa Dolor de amor, tu adiós me dio y también mató en mí La ilusión, aquí en mi corazón Y en una herida cruel, que no podrás cerrar Nunca jamás, nunca jamás dolor ¿Qué puedes decir? Ya no hay rencor, en ti Solo hay dolor, aquí en mi corazón Y en una herida cruel, que no podrás cerrar Nunca jamás, nunca jamás dolor Nuevamente, Ángel Gutiérrez Y la dinastía Gutiérrez Y la dinastía Gutiérrez Allensa Capespa Dime, en quién estarás pensando Dime, en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Cumbia Nova Cumbia Nova Chévereca, chévereca, chévereca Y esta es una más De mi carnal, publicidad de servillano Allá en Tlapa, guerrero El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime, en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Y esto es para el rey del sabor Sonido rey tolentino Hasta Paseig, New Jersey Cumbia Nova Y de regreso La inalcanzable tragedia Y las villanas Del sabor Y escúchala Jesús Álvarez Publicidades del Junior Allá en Aquilpa, guerrero El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime, en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Y desde Nueva York Carlitos Boys Carlitos Boys Chévere, 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 chévere Chévere, chévere Ella, ella Ella, ella Presidente de la Canaca Auxilio, me desmayo Ponte una cumbia de barrio Auxilio, me desmayo Ponte una cumbia de barrio Auxilio, me desmayo Ponte una cumbia de barrio Ponte una cumbia, E.A., E.A. Ponte una cumbia, E.A., E.A. Ponte una cumbia, E.A., E.A., Ponte una cumbia, U.U. Movo €$$ Treasury Y me amarran como puerco, puerco, puerco Fijoles, no, esto es que, esto es para que ni que fuéramos puerco a nosotros Porque me lo traigan a una tan pequeña con guacamole mismo Y me amarran como puerco, puerco, puerco 630 671 3333, soy hijo de papá Auxilio, me desmayo, ponte una cumbia de barrio 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 Ponte una cumbia Ea, ea, 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 ponte una cumbia de barrio Esto es para que ni que fuéramos puerco a nosotros Porque me lo traigan a una tan pequeña con guacamole Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé Que fallé porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de una vez te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname, bebé ¿Cómo tienes que te perdonar si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida, que esa nadie en ti yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Si a ti yo te lo di todo mal agradecido Come back to me, miss, I'm sorry Tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también in the morning Ojo que tú dices que no sirvamos Ven y tú también Siénteme como volante el corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname, bebé Come back to me, miss, I'm sorry Tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también in the morning Ok, tú dices que no sirvamos Ven y tú también Siénteme como volante el corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname 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 Cumbia Nova Cumbia Nova Y esto es para Miguel Lázaro Ubicidades el Chinanteco Y esto se va Hasta San Miguel Totolapa Para Hilario Pacheco Sonido Sensación Guerrera Chévere que chévere que chévere Ah 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 Tu recuerdo es mi martino y no No quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar Y como goza Michelina Martínez Publicidades la seriecita Escúchala Alex Silva El famosísimo Bobby No te he de olvidar jamás Yo Siempre te he de amar Hoy comprendo porque en mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy Tú estás En mi mente Nada más Y esto se va Hasta Trapa Guerrero Para publicidades en Liguanita Rosa, Rosa, Rosa Y te rinda Cumbia Nova Y esto es un éxito De Iván Soriano Publicidades el baby Y toda la organización Leyenda Latina Uy, uy Música Música Y como goza Gerardo Mosso Sonido Zombie Hasta New York Música Y escúchala Nenita Records La que rifa Ya en México Upa Música Y échale ritmo Anthony Fer El pollito Y la organización Leyenda Latina Uy Música Y escúchala Publicidades Martínez La pequeña de Brooklyn Uy, uy, uy Y eso es para Kevin López Publicidades el meme Uy, uy, uy Upa Música Y eso es para Kevin López Y eso es para Kevin López Y eso es para Kevin López Música Y eso es para Kevin López Música Música Con días Con días Ni con meses Ni con años Ay, ay, ay Amor que va pegado Como peca el corazón Amor que siempre pone a mi razón Amor desesperado, amor Amor que en sueños va A visitar tu cuerpo Que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor Digno de compasión Amor que siempre pone a mi razón Amor desesperado Es lo que siento yo por ti Amor que hasta la tumba Llevaré dentro de mí Amor desesperado Que un día me va a matar Amor Amor si no te veo Regresar Música Y eso es para que la toque Sonido disco móvil Ortega Y sonido Fantasmaso Música 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 Amor desesperado, amor Amor desesperado, amor Que no puedo acabar Con días, ni con meses Ni con años Ay, ay, ay Amor que va pegado Debo pena y corazón Amor que siempre pone a mi razón Amor desesperado, amor Amor que en sueños va A visitar tu cuerpo Que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor Digno de compasión Amor que siempre pone a mi razón Amor desesperado Es lo que siento yo por ti Amor que hasta la tumba Llevaré dentro de mi Amor desesperado Que un día me va a matar Amor si no te veo Regresar Y esto fue un éxito más Para DJ Real Juventud Upa Upa Llevaré dentro de mi Y nuevamente Los que representan en San Gregorio Sacapechua Mari Osorio El Inalcanesabro Ignacio Gutiérrez Bósaroni Nuevamente Lorenz y el Vito La famosísima Tipsy Y nuevamente El Loco Barrera Y su amorcito Itzi Estrada Oye Oye ¡Ey! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cumbia Nova Chévere que chévere que chévere Y esto es para el impresionante Sonido Negro Mix de Martín Franco Recuerdo aquel día que te conocí Fue como un ángel mandado para mí Brillabas, no sabía qué hacer Encontré valor, te quería conocer Me dijiste tu nombre, empezamos a practicar Sentí, encontré, mi otra mitad La mujer de mis sueños, imposible de creer Pero no fui el único de sentirlo tan bien Tu amor me prometiste, tu corazón me diste Como un viejo enamorado que creí lo que dijiste Que dice que no, que nuestro amor es imposible Aunque seamos diferentes, nuestro amor es invencible ¿Por qué? Porque despreciaste mi amor, lo hiciste para un lado Sin decirme ni un adiós Porque rechazaste mi amor Ya me estoy volviendo loco Quiero sentir yo tu calor Porque Y gózalo bonito Ese famosísimo J Y no vale Aguilar Y una vez más José Ese maldito machi El original Después de buenas noches empezaste a cambiar Fue de repente me dejaste ir a hablar ¿Por qué eres así? ¿Por qué me haces sufrir? Tú sabes que te amo y necesito de ti Nunca he cambiado, me conociste así Y así te enamoraste, te hice feliz Y ahora tú me dices que tu familia no me quiere Que buscas a otro que conmigo no conviene Pregúntales a ellos si se acuerdan del amor Y diles que me quieres, que no aguantas el dolor No es justo que me dejes de querer Nuestro amor es eterno, es difícil de hacer ¿Por qué despreciaste mi amor? Lo hiciste para un lado Sin decirme ni un adiós ¿Por qué rechazaste mi amor? Me estoy volviendo loco Quiero sentir yo tu calor ¿Por qué? Y esto es para la voz que conquista Alex Santos El sonido Bronx Y como goza Publicidades de Smiley En el Bronx Nueva York Y ahora lo que encuentro es la soledad Sin ti a mi lado es difícil aguantar Me levanto en las mañanas sin ganas de vivir Te quedaste en mis sueños, prefiero yo dormir Solo así me piso a tu lado otra vez A sentir caricias, a sentir tu piel A sentirme completo, a sentirme derecho A sentirme como hombre es lo que merece ¿Por qué me has dejado en la ruina emocional? ¿Cómo amar a otra? ¿Cómo volver a confiar? Ya no tengo alma Ya no tengo fe Lo único que queda es tu figura en la pared ¿Por qué despreciaste mi amor? Lo hiciste para un lado Sin decirme ni un adiós ¿Por qué te rechazaste mi amor? Ya me estoy volviendo loco Quiero sentir yo tu calor ¿Por qué? ¿Por qué te rechazaste mi amor? 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 Gracias por ver el video.